El PREP para la jornada electoral. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones. Esto a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos. Con este sistema se permite a la ciudadanía conocer, en tiempo real, a través de un sitio web designado, los resultados preliminares de las elecciones durante la misma noche en que se llevó a cabo la jornada electoral. Este sistema se caracteriza por ser certero y oportuno dado el uso de la tecnología más avanzada. Además, es el PREP, uno de los mecanismos de información electoral contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al cierre de la jornada electoral del domingo 2 de junio, las y los funcionarios de casilla, de acuerdo con la normativa aplicable, procederán a realizar el conteo de cada uno de los votos, comenzando con la elección presidencial y las locales, para seguir con senadurías y diputaciones federales. Al término del cómputo de todas las elecciones y verificando que estén contando todos los votos por cada cargo, se integrarán los paquetes correspondientes a cada uno con sus boletas y la documentación correspondiente. La documentación será trasladada a cada uno de los centros autorizados de los consejos locales donde el personal del PREP iniciará con el proceso de capturar, digitalizar, verificar y enviar los datos plasmados en cada acta de escrutinio y cómputo de todas las casillas. Los primeros resultados podrán ser consultados unas horas más tarde, dependiendo de los tiempos de traslado para la documentación electoral, así como de las condiciones climáticas y terrestres. Los resultados del PREP 2024 podrás consultarlo mediante los sitios web difusores oficiales del PREP, entre ellos el principal, la página del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.